Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. El último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas. Y el último secreto de sus corazones era la alegría. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Señor, ten piedad. Trusto, ten piedad. Trusto, ten piedad. Tr�러. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!